El Consejo General de Educación de Entre Ríos presenta El Teatro en la Escuela Hoy Una mirada crítica a la enseñanza del lenguaje teatral en la escuela obligatoria Hoy, perfil y tarea de un profesor de teatro a cargo de la licenciada Esther Trozo Queridos colegas, me han propuesto que converse con ustedes acerca del perfil y de las tareas del profesor de teatro Meternos con el perfil requeriría un buen rato de filosofía Así que mejor vamos a hablar de las tareas Son muchas y ustedes las conocen Entonces solo vamos a como puntuarlas y organizarlas Porque a veces todos los saberes intuitivos que uno tiene se le fortalecen y se le aclaran cuando otro los ordena un poco Hablemos primero de construir el vínculo Construir el clima de la clase Cuando yo entro al aula Entro desde mi propia filosofía de vida Desde una manera de ser y estar en el mundo Y enseño con mi testimonio esa manera de ser y de estar Poco a poco el curso empieza a parecerse a mí Así que el tener cuidado Cómo me dirijo a ellos Con qué respeto los trato Cómo cuido el espacio, los cuerpos, los vínculos, las palabras La claridad con que explico las cosas La paciencia con que espero los procesos Todo eso es profundamente educativo Se construye, se enseña y se aprende Otro punto importante es el de construir una agenda compartida No es saludable decir Bueno, ya van a ver para qué sirve esto Ahora hagan tal cosa que yo después les voy a explicar Eso no es justo, no es democrático La agenda compartida es que desde el comienzo de cada clase Los alumnos sepan qué van a hacer ese día Por qué van a hacer eso, qué sentido tiene, para qué sirve Qué están aprendiendo con eso Por qué lo harán de esa manera y no de otra La agenda compartida es democratizadora Y construye responsabilidad personal Les va enseñando que el compartir el sentido de la tarea Lo va involucrando en la responsabilidad de que esa tarea salga bien Otro punto El ser siempre un provocador de imaginación Un provocador de ideas, sensaciones Si yo trabajo con un grupo que tiene una determinada cultura que yo considero pobre cultura Y no traigo nada para ofrecer En realidad, el que es muy pobrecito soy yo Yo tengo que venir lleno de canciones Lleno de chistes, de historietas, de cuentos De cosas que ocurrieron y traerlas al aula y conversarlas De sensaciones Si no soy un provocador No puedo esperar que nuestros jóvenes crezcan en niveles de imaginación En niveles de inventiva Porque no estoy trabajando para eso Si todos los días tengo la misma rutina Y repito determinados juegos Y ni siquiera explico para qué sirve el juego Qué estamos haciendo Qué nos pasa con él De qué otra manera podríamos hacerlo No puedo después Esperar gente creativa en mi aula Otro punto Todo profe de teatro Tiene que ser un especialista en lenguaje Y tiene que ser un fortalecedor de las habilidades lingüísticas de sus alumnos Tanto en la oralidad Que no da lo mismo como hablen los chicos Que es valioso que yo trabaje con destrabalengua Que trabaje jugando a pronunciar exageradamente Para que ellos trabajen los músculos de la pronunciación También que aprendan a registrar por escrito A escribir pequeños guiones teatrales A dibujar posibles escenografías Que usen el registro escrito Porque se está perdiendo el registro escrito Y sin embargo es un modo de memoria Y de rastro importantísimo Y mucho más para la escuela Es un modo también de que los padres Sepan qué hacen sus hijos en la hora de teatro Que los profesores Que los directivos Que los supervisores Puedan seguir el rastro de nuestra tarea También lingüístico en el sentido De acrecentar vocabulario Que no es lo mismo que decir Mejorar vocabulario Que no hablen más como chicos de la calle Déjenlos hablar tranquilos Hablan como habla su generación Copian los términos de sus contextos Pero sí es importante Que sepan que hay más palabras Y que las puedan usar Tenemos un lenguaje riquísimo Y es una pena Porque sabe que las ideas Se fabrican con palabras Mientras más palabras les dé Más los posibilito En tener más ideas Y en que sus personajes Hablen de muchas más maneras posibles También es fundamental Trabajar el aquí Y el ahora Con compromiso ¿Qué quiere decir eso? Que tanto si trabajo Con una obra de autor Como si trabajo jugando Con improvisaciones Y dramatizaciones Construidas por ellos Yo pueda preguntarle A ese texto teatral Que se produce ¿Por qué dice eso que dice? ¿Qué significado tiene Eso que dice En este aquí y ahora O en el aquí y ahora Del autor en su momento? Que no es lo mismo Que enseñar historia del teatro Pero la gente que escribe teatro Siempre escribe A partir de la necesidad De decirnos algo De lo que está pasando En su aquí y en su ahora Y es fundamental Que uno conozca eso Cuando va a trabajar la obra Porque es lo que le da sentido A lo que dicen esos personajes Y a lo que pasa en el texto Aunque uno después Quiera con los jóvenes Traerlo a un contexto más actual Revisarlo No importa Pero parto Del respeto De saber Por qué nació esa obra ¿Qué quería decirnos? Esa señora O ese señor Que la escribió Y también Porque le estoy enseñando Que la educación Sirve Para que yo pueda aprender A moverme en el mundo ¿Cómo voy a moverme en el mundo? Si no lo conozco Si no tengo criterios Para abordarlo Si no tengo Modelos posibles De cómo otros Han mirado el mundo O lo están mirando Uno no educa Para la escuela Educa para la vida Y el mundo Es cada vez más complejo Desarrollar El pensamiento Complejo En los alumnos Es muy importante Las cosas ya no son Blancas o negras Buenas o malas Arribas y abajo Requieren Mucho criterio Para posicionarse Desde el teatro Tengo una oportunidad Única Fantástica Maravillosa De construir criterio Con ellos Yo desde el teatro Desarrollo Inteligencias Que no son Las que más Cuida la escuela Por ejemplo Inteligencia espacial La escuela está Muy armada En el espacio En general El único tiempo Donde las cosas Pueden cambiar De lugar Y resignificar Para qué están En determinado lugar Es en teatro Porque de pronto Pongo tres o cuatro sillas Y se transforman En un tren Corro del lugar Los bancos Y hay un espacio Vacío Que es un mar Uso un banco Y una silla Y armo una oficina Todo eso Requiere Inteligencia espacial Ellos empiezan A advertir Ah no Si entro por acá Tapo a mi compañero Si me pongo acá Va a parecer Que yo soy Más importante Que el otro Bien Esa inteligencia espacial Que la aprendo En teatro Después me sirve Mucho Para leer la vida Porque empiezo A darme cuenta En cualquier reunión Que el modo En el que es usado El espacio Dice cosas Que en cualquier Situación social El modo En el que se construye Un espacio Dice cosas Fíjense que interesante Eso se llama Alfabetización Estética Porque estoy enseñando A leer textos Más allá De los textos Escritos Con palabras Porque los textos Visuales Hoy Son fuertísimos Y son los que Instauran realidad Que yo los ayude A leer esos textos Visuales Los estoy ayudando En realidad A posicionarse Frente a la realidad También Desde el teatro Desarrollamos La inteligencia Intra E interpersonal Intrapersonal Intrapersonal Porque jugando Al teatro Jugando a ser otro Yo me acerco A quien soy Me descubro Me encuentro Salen de mí Cosas que no me imaginaba Que me iban a pasar Todo eso Requiere Un tiempo Para conversarlo Porque Si le pasan O no A mis alumnos Pero yo no tengo Tiempo de enterarme Si me pasan Porque tengo Tanto programa Para cumplir Que loco Que loco El profesor Que corre Detrás de un programa Cuando en realidad El programa Tiene que estar Al servicio De los alumnos Y no los alumnos Al servicio Del programa Deténganse Escuchen Pregunten Dialogen Los jóvenes Y los niños Dicen cosas Maravillosas Si tenemos El tiempo De escucharlo Y lo interpersonal Porque aprendo Mucho en teatro Que el otro Es indispensable Para mí Que no puedo Hacer las dramatizaciones Solo Que no puedo Hacer teatro Solo Aunque haga un monólogo Porque necesito Que alguien Tenga la luz Que esté el público Y Aprendo a respetar El cuerpo Del otro El espacio Del otro Los turnos De conversación Cuando a mí No me toca El parlamento Me tengo que callar Porque si no El otro ¿Cómo va a decir Su parlamento? Todo eso También Es muy importante Y es una tarea Preciosa Que puede hacer El profesor De teatro También Hay una inteligencia Que tiene que ver Con el análisis Crítico ¿Cuántas horas De escuela Obediente Viven nuestros alumnos? Esto es así Porque lo digo yo Y bueno Usted lo tiene que aprender Y repetirlo Y rendirlo tal cual Porque el autor Es este Y yo me muevo Por este autor En teatro Nos preguntamos siempre A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál era el quiero Que movía la voluntad De ese personaje? ¿Fue claramente Hacia ese quiero O se perdió En otras cosas? ¿Qué diferencia Hay entre Moverse Y accionar En teatro? ¿Qué quiere decir Una acción Orgánica? Todo eso Se aprende Haciendo Mirando Hacer Y después Reflexionando Sobre lo hecho Porque con solo hacerlo No alcanza Tampoco Miren Cuánto desafío Maravilloso Tienen los profesores De teatro Otra cosa más No ensayen Reiteren el juego Que es otra cosa Ensayar Quiere decir Que todo Ya ha sido decidido Por alguien Que dirige Y que lo único Que hay que hacer Es repetirlo Hasta que salga bien Reiterar el juego En cambio Es estar Siempre un poco Curioso Siempre un poco En búsqueda Siempre un poco Imaginativo Para decir Y si en vez de eso Me corro un poquito Para allá Bueno a ver Y si esta parte La dice él En vez de yo Bueno a ver Porque el profesor Quedan algunas cosas Que quedan algunas cosas Un poco más claras Los quiero Los respeto Los admiro Profundamente Porque en esta etapa De pandemia Los he visto Inventar Clases Es hermosa Loca Divertida Que fantástico A seguir construyendo Colegas Música 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 Música